También trajimos un pepino que eso nos va a servir de refacción porque como ustedes saben que uno trabajando en el sol le baja hambre Que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Soy Chapin En este día vamos aquí a trabajar en la milpa, vamos a sembrar la segunda milpa que es del año Ya sacamos una pero como ustedes pudieron ver ahí nos tumbó la milpa del aire pero no nos damos pervencidos Vamos a sembrar la segunda a ver que tal como nos va Bueno y el día de hoy me acompaña Daniela también Hola Ella pues nos va a ayudar ahí a sembrar verdad? Y pues yo creo que va a venir Jacqueline por ahí también Por ahí tenemos un pepino donde fuimos a cortarlo ya verdad Dani que ya hay pepinitos por ahí Ahí tenemos un pepino Y como pueden ver este pepino es amarillo No es como los pepinos que se comen con sal y no Este no, este dulce es así bastante, no es bastante dulce Este es el pepino dulce Badani? Ajá este es el pepino dulce Bueno entonces como ya lo dijo Carlos que vamos a sembrar verdad? La milpa es la segunda ya Y como pueden ver también trajimos un pepino que eso nos va a servir de refacción Porque como ustedes saben que uno trabajando en el sol le baja Y entonces este como ya hemos desayunado y solo trajimos nuestra agua porque como el sol está ya está fuerte Entonces nos trajimos el pepino que aquí tenemos sembrado verdad? Y nos va a servir como refacción Así que ojalá que les guste este video Es que realmente sembrar milpa no es tan fácil Porque requiere de mucho trabajo Pero nosotros aquí hacemos todo el esfuerzo para que se pueda producir el maíz verdad? Ya que lo utilizamos solo para el gasto de la familia nada más No es un negocio Pues si entonces este por los que no conocen la mata del pepino Y tal vez dirán y como será este el pepino? O sea el pepino aquí está verdad? Ya les puedo enseñar este es el pepino dulce Entonces les vamos a enseñar la mata del pepino Para que ustedes conozcan de donde viene esto De como se da Y pues tal vez ya tengan otro Este lo encontramos nosotros en la mata Ya estaba bueno Entonces ahorita los invito a que vayamos a ver A ver si hay otro Y así que se dan cuenta de como nace Como está pegado esto Y como es Si es un palo grande O es bejuquito Ustedes lo van a ver Para los que no los conocen Así que no se lo pierdan Vamos a ir a ver Ahí está la mata del pepino Es aquí cerquita del terreno de nosotros La mata del pepino es de mi tía Tomasa Entonces ahorita les vamos a enseñar Como está la mata del pepino Así que síganlo Pues sí entonces Como pueden ver Aquí está Esta es la mata del pepino Aquí hay un pepino No te ve Pero lo que pasa Que ese todavía le falta Y encontramos otro pepino Es el que acabamos de cortar Miren así es como tiene que estar el pepino Este pepino te ve hasta grande Está más grande que este Pero lo que pasa Que como todavía está tierno No está maduro Bueno y ahí está ese pepino El que la Dani hacía mención La verdad que sí está bastante grande No es solo un pepino Esa mata Mira Imagino que no es una mata Pero como te das cuenta Esto es como un vejuco Entonces se Ay Dios Agarra camino Y se ¿Cómo se dice? Se destiende Se destiende bastante Ajá Se desplanda Pero la cosa que ustedes me entienden Y entonces tiene bastante Pensé que iban a encontrar unos dos O unos tres Hay varios Hay chiquitillos Eso ve en unos tres días Ya se puede comer Porque ya tiene punto Así Como que ya va a estar Así como este Y pues tiene bastante La verdad que Yo conocí este pepino Por mi papá Porque como él Cuando estaba aquí Venía Nos traía a sembrar La milpa Y él también dejaba un espacio Para sembrar el pepino dulce Y entonces lo comíamos Y siempre decían Patojos coman Pero guarden la semilla Porque hay que sembrar otra vez Entonces veníamos otra vez a sembrar Y como se llama La verdad que fue bonito Porque lo comíamos Y también teníamos eso De guardar la semilla Para volverla a sembrar Y siempre sembrábamos Y así fue como conocimos El pepino dulce Y al final era un buen pepino Abbas Porque Es semilla criolla Y toda la cosa Si Sembrado por uno Bueno entonces Vamos a dar aquí Una vista panorámica De como está la matita Bueno Y aquí está Como pueden ver Ahorita está en cosecha Podemos decir Ya que Lleva su tiempo Verdad De reproducción Y por ahí también Llegó la jacqueline Que me va a ayudar A sembrar Pero estamos aquí Y venimos a ver Lo que está sembrado Aquí Y acá Ah si El pepino Yo sembré Y no se dio No se dio Tal vez porque Saber porque fue Tu coche Que traes ahí Y de los nueve Y de los nueve Se murieron ocho Y solo él Quiero ver Sobrevivir Así A pura pacha Está así como Un bebé Lo agarra Y comienza A pura pacha Está Se queda tranquilo No le gusta Que lo carguen Y se sube Hasta aquí Mira bebé Es inquieto Pues fíjense Que también Cachamos Camote No es que Solo haya Pepino Sino que También hay Mata de camote Bueno yo me metí Al área de camote Todo eso Desde ahí Empiezas Como un cuadrito También En eso Sale así Un bejujo Y te comienza A enrollar la pata Bueno ya anda La Jacqueline Que le asustó Un gusano Bueno amigos Este aquí Pues Este En este pedacito Ahí Mi tía está armando Su Como se llama Su terreno De cosas Mi tía tiene De todo aquí Porque cuando ya Se pase a vivir Aquí Pero saber en que año Es porque ya Lleva junto Con el marido Casi 16 o 20 años Y no Y no se piensa Pasar para su terreno Si la verdad Que bueno Donde ella Está viviendo Ahorita No es ahí Yo creo que es para sus hijos Si Supongo va Si porque mira Tiene de todo Va a dar Hay bledo Hay Naranja Pongámosle El bledo Es lo pasajero Pero podemos ver Lo que es Las matitas De limón El bledo Cuando vos entré Se cobra pasaje Como es pasajero Te cobra pasaje No le cobras pasaje Ah si es cierto Si es cierto Si es cierto Eso es verdad Esta vez tenía que ser cobradero Entonces ¿Cómo se llama? Pero como podemos ver Los palos de cuchín Y ya va a ser navidad ¿Por qué? Ya comenzaste a salir De ser bajo todo Obvio falta para navidad Ah pero cuando da flor Es porque ya Si Ayote también hay allá Mira Ayote Ayote Palitos de zapote Limón Mandarina Cuchín Caspirol Mango Estás armada Yo tengo ganas Pero de tomarme Así un fresco De chilacayo Así estás Que ven En Patulul ¿Tienes ganas? Hay que ir a Patulul A traerón Hay que ir a Patulul Por un fresco La Dani dice Que aprendió Con mi papá A sembrar El pepino Yo aprendí Pero no me nació No caí Lo que pasa Que mira pues La semilla Que nosotros teníamos Yo estaba muy vieja Porque mi papá La tenía guardada Y te recuerdas De mi papá ¿Cuántos años Tiene de no sembrar Pepino dulce? Si ¿Te recuerdas Cuando lo mandaban A vender En los pepinos dulces? Cabal Nosotros vendimos De esas pepinas ¿Qué eres? Eso ¿Qué es? Bueno pues Realmente aquí El camote Todavía le hace falta De repente Más adelante Cuando ya esté En cosecha Este Venimos a ver Que tal como es Porque ese se da Abajo la tierra Ajá Eso se tiene que llenar Si ven No se tiene que ver Suelo Ahí es donde hay Dice que ese pepino Ve Checha Se vino a sembrar Ella ni sabía Que había pepino Dice mi tía Tomasa No sabía No Y Checha vino a sembrarlo Y entonces ¿Cómo se llama? Cuando llevó Su pepino dulce Para la casa Para la cara Y como se llama Este pepino Ahí en mi terreno Y mi tía Ni circulado Tiene su terreno Nada Pero aquí no le pasa nada Mi tía canta No pasa nada Bueno amigos Este vamos a ver Aquí una vista panorámica De todo lo que hay Bueno y lo que decía La yaquina Hay palitos de mangos Ahí están Y también decía Que había palitos de zapote Ese es uno Creo que solo hay uno Por ahí Si solo uno hay Y también tenemos Aquí el palo Este si es bien grande Es de Cuxín También tenemos Aquí hierba mora O más conocido Aquí nosotros El quilete Y tenemos Por este lado Lo que es La plantación De chipilín ¿Verdad? Lo que podemos Ah bueno Ya vieron el video Donde hicimos Tamanito de chipilín También se puede comer Si quieren comer sano Un caldito de chipilín Y arroz con chipilín Y frijol Ah y el frijol Con chipilín También muy rico Este chipilín Lo que es el chipilín Es muy delicioso En la comida Y lo puedes acompañar Con cualquier cosa Echárselo Incluso a las comidas Sale muy delicioso Se lo pueden agregar A variedades A varias comidas Es como que el chipilín Se puede utilizar En más comidas Que el quilete Ah sí Y el quilete Y el puede hacer Tortas de quilete Con tortitas de carne Saber que dijiste Con tortitas de carne Con tortitas de carne Con quilete Era la cosa ¿Verdad? Rico ¿Sale? Ah sí En fin La gana como que ya Le va entrando a la cocina Un poquito más serio Ajá Este Pero a mí me gusta más El quilete Solo así Con ¿Sugar? No Se cocen Las tortitas de quilete Pero Sin la carne Y no solo con el huevo Nada de huevo De aquí Son bien De acá A mí me gusta Con carne Bueno pues ahí está Ya hemos dado A conocer aquí Las Coca con chipilín ¿Cómo? Una cosa feya Todo es coca Todo es coca Bueno y pues ya Dimos ahí A conocer las diferentes Clases de hierbas Que hay aquí Y pues ahí más adelante De repente Cuando vengan Y como se llama Y quieran comer algo Suscriptores con chipilín Vamos a venir A decirle a mi tía Que nos dé permiso Y ya hacemos una Y venimos a cortar Fruta Fruta Este hierba Hierbitas Ahí Bueno entonces Vamos aquí a dejar Este video Espero que les haya gustado Y para los que no se han suscrito No olviden suscribirse Y compartan nuestro video Y nos vemos Hasta en una próxima Así es Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!